Larga quiesa esa mojica Y lana, si hace rato la manchini, que si usted recta natini, tal vez la vive mejor. Mara sí que es llovido mío, y anda con una peniche, y aunque se fleita soliche, a piel se lo va a bondar. Que el que es nobil eche negro, nunca se tijaisará, si deja esa vida gay, pa' no volver a pecar. Tire, cherro esa ferreira, que si corre sanguinetti, lo van a dejar coletí, en la celta de un penal. Es inútil que la marque, o a lo mejor no que la martine, si no valdrá que Jiménez, ni que se haga el santo bar. Guarda con la cana Mary, miranda que lo encanaro, si de usted bate un purgaro, que es café en la tarde ha sido. Olvide el carri-ca-merri, direse a la Bartolucci, que mejor es hacer buzzi, que darse lado de mato. Guarda con la cana Mary. 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 Gracias por ver el video